El Ministerio Público ha iniciado un conjunto de acciones para iniciar investigaciones contra los hechos que han ocurrido durante estos días. Hasta ahora nosotros tenemos 135 personas detenidas. Yo quiero decirles que estos hechos que han ocurrido en el país pudieran estar configurados los delitos de instigación al odio, desobediencia de las leyes, rebelión civil. Y un hecho muy importante, si de las investigaciones resultar que nosotros comprobamos que estas personas articularon para actuar, vamos a aplicar asociación para delinquir prevista en la ley contra la delincuencia organizada y vamos a solicitar la incautación de los bienes propiedad de esas personas y congelación de las cuentas, porque el Estado tiene que garantizar la tranquilidad y la paz. Hago el llamado a todos los venezolanos, como digo, amantes de la paz, de buena voluntad, sinceros. El llamado es a que asumamos con responsabilidad el respeto, pues, del derecho a los demás. Porque la propia Constitución también lo dice, que el derecho mío termina cuando comienza el derecho de los demás. La Constitución dice que el único límite que tiene mi derecho es el derecho del otro. Entonces, con fundamento, a ese respeto, a esa sana convivencia que debe haber, yo los emplazo a mantener la sindéresis, a mantener la ponderación, sentido común. ¡Gracias! ¡Gracias!